... Una reunión en la que vamos a tratar con los alcaldes de los municipios que forman parte del Parque Nacional de Guadarrama, también son alcaldes de municipios que forman parte del Parque Natural, son dos parques que podríamos llamar hermanos y complementarios, pero en este caso se trata de una convocatoria del Parque Nacional. Este año el Ministerio nos va a transferir 260.000 euros y eso es lo que se va a transformar en un anticipo a los ayuntamientos por el 80% de la concesión total que serán más de 300.000 euros. Bueno, pues parece que principalmente está el tema en el sector terciario de servicios, sobre todo el tema de turismo, actividades de turismo ecológico, por ejemplo, casas rurales, restauración, todo eso a los visitantes que atrae, pues darle ese tipo de servicios, pues parece que es una buena potencialidad. Y luego, bueno, otras empresas, por ejemplo, que se dediquen a la ganadería ecológica o que puedan, digamos, meter el marchamo de la marca de garantía de Parques Nacionales de España, que se desarrollará en breve, pues también les puede dar un buen impulso. ¡Gracias!